... ¿Cuánto hace que caíste en la calle, Ana? Me alejé de mi casa a los 12 años. Y tuve una vida muy fea. ¿Desde los 12 años que estás en la calle y nunca más pudiste salir? No. ¿Cómo es la vida en la calle en Constitución? Horrible. Viví en hogadas, caviadas, caviadas, laburo en la calle, laburo para la droga. Yo conocí chicos de 8 años, 8 años, 9 años, drogándose con la pipa. ¿Con la pipa? ¿Y los transas le venden a un nene de 8 años? No, lo mandan a los mayores. Yo durmiendo en la calle, en plena plaza, mirá la apuñalada que me dieron acá y me salió acá. ¿Te atravesaron el brazo? Te atravesaron el brazo, pero yo estaba acostado así. Y el chabón, mire, estaba parado así. Y agarra esta vacita. Y agarra y me dice, lo veo y está así. Eh, Julio, ¿qué onda con mi señora? Me dice, ¿qué onda aquí? Le digo, boludo. Mi señora está a zarpar la embrollera, le digo. Cuando yo le miraba las manos, no los ojos. Cuando le veo así las manos, que me hace, qué embrollera, viste. Y le dije, le puse el brazo y me pasó de lado a lado. Si no le ponía el brazo a mí, me rompía el rolo. No estaría contando acá, ni estaría sentado acá. Mirá, esto fue lo último que me dieron un machetazo. Pues yo también, yo quería pelear con cuatro, también, viste. ¿Se notan los puntos, no? Sí, se notan, se renotan. 18 puntos y dos por dentro, 20. Yo me llevé de borracho, me llevé un taxi ahí de cosas, de Salta. Agarré Constitución, Constitución le di derecho a fondo, en pedo. Como dos o tres días amanecido, hasta Santiago, por Santiago del Estero, hasta Lima. Perdón, hasta Brasil. De Brasil le doy a fondo, sin mirarse más, por lo nada. Y me gustaba de persona, nada. Bueno, y dolo por Lima, hasta 15 de noviembre. 15 de noviembre, ¿y me pongo por acá? A la recontra chapa. Imagínate cómo estaba yo. Y por allá se me apagó la tele, viste, me quedé dormido. Había una fila de autos, como tres, cuatro autos. Pumba, se la puse ahí. Y un auto fue para allá, el otro allá, no se sabe. ¿Terminaste en cana ahí? Terminé en cana, cinco horas tuve, por eso. Ah, ¿y te largaron? Te largaron, pero no sé por qué. Porque tuve un día aparte. Ahora no. Me ve que si hay un auto parado ahí, con la llave prendida. Y el chabón se va de acá, tres, cuatro, cuatro, yo no me voy. No me voy a seguir. Escuchame, Julio, ¿y de dónde venís vos? ¿De dónde vivías antes? Yo vivía allá en Ezeite, en Tristán, Suárez. ¿Y con tu familia qué onda ahora? Ah, mi familia está todo muerto. Sí, ma. Sí, ma, no, no, no. No, sí, me da más. Están vivos, pero para mí están todos muertos. ¿Cómo tomaron la decisión ahora que de tres días sin consumir? ¿Por qué? Yo por ella, creo, ella estaba más arruinada que yo. Nada, la concha de tu hermana y vos, pedazos de fichura. ¿Qué fichura? Sí, la mierda, hasta la patrónillo vendía. ¿Qué fichura? Hasta a las medias vendía. Se quedaba con luna nomás. Mentira, no. No lo drogamos más, no tomamos más cabias. Ayer por discutir con ellos a lo que hice, me mandé 16 pastillas. Lo que era, no sé. Iglesia Salpa. Mira cómo estoy. No me hizo efecto, nada. Y cuando fui y lo llevé a la iglesia, sí, ¿eh? ¿Empastillado fuiste a la iglesia? En empastillado me llevó a la iglesia, perdón. ¿Se puede estar sin consumir acá, viviendo en la calle? Sí. No, yo le dije que salgamos de acá, vos. ¿Te gustaría irte? Sí. Si este lugar a mí no me gusta, vos. Me gustaría irme, sí, la verdad que sí, con ellos. ¿Te gustaría vos salir de acá? ¿Cómo te gustaría que sea tu día, Ana? Tener una cajita propia, una burro humilde. Tener un bebé y cambiar mi vida. Sin falopa. Sin ropa. Chau falopa, chau todo. Poner nuestro negocio. Dígame alguno de los dos, el que quiera, ¿qué significa para ustedes la oscuridad? Yo vivía en la oscuridad. En el puente del amor. No, ahí no. Eso no es nada. Enormo, devoto. Eso para mí es el infierno, la oscuridad esa. ¿Y qué es la libertad, Ana? Lo más lindo que puede haber.